Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya son buenas tardes, ya no son buenos días porque ya casi van a ser las 3 de la tarde y hoy grabé un poquito más tarde, ayer no hice mi en vivo porque tuve unas cositas que hacer y no lo pude hacer pero muchas gracias por seguir estando aquí, otra vez anda el perro remojado pero saben una cosa hermosa es que hoy tenemos pachanga y lo ni nos gusta si hoy va a ser un cumpleaños de una nieta de mi amiga Carmen, la que salió en el video van a tener este, le van a festejar su cumpleaños y pues ahí estaremos vámonos a festejar a la pachanga y si hay baile, pues vamos a bailar, ¿qué más? pues a cabo, si nos gusta, si nos gusta darle duro a la chancla así que más de ratito va a ser, ahorita me acabo de bañar, ahorita voy a esperar a mi esposo que venga de trabajar porque vamos a ir a comprar el regalo y vamos a ir a hacer unas vueltecitas, es hasta las 6 de la tarde ahorita todavía hay tiempo, pero dije pues me voy a bañar, a listarme para el rato, me arreglo el pelo y pues muchas gracias, muchas gracias oigan, les quería comentar algo, algo, algo rapidito ustedes saben que mi canal es de todo, o sea, recetas de cocina, reflexiones que yo hago de mi propia inspiración este, he tocado todos los temas vino una personita y me dijo, no salió, parece que ahí me lo mandó, nada más salió en mis notificaciones y vino y me dice, sabes qué, eres una persona bien hipócrita, lo vas a pagar el día de mañana eres una envidiosa, este, si los temas se los estás dedicando a alguien, te lo dejo en tu conciencia oye, sabes una cosa, no, no quiero que me van a decir esas cosas, o sea, a mí no me vengas a amenazar a mí no me vengas a decir que, que mi conciencia, porque mi conciencia está tranquila yo les voy a decir una cosa, yo soy una persona bien franca y mi Dios lo sabe, Dios me está escuchando y si no, que Dios me, me castigue o me pase algo si yo estoy echando mentiras yo soy una persona muy franca, muy leal a través del tiempo me van a ir conociendo soy una persona transparente una persona que no me gusta hacerle daño a nadie y si no creo que tenga enemigos pero si, pues, si los tengo o algo o alguien no me quiere yo no les deseo el mal a nadie o sea, yo, si tengo algo que decir de alguien o alguien me hace algo y yo la quiero enfrentar yo doy la cara o sea, ¿sabes qué? esto, lo otro o sea, yo no voy a andar haciendo cuentas falsas como vienen y hacen aquí a echar cosas, a decirme, a amenazarme yo los temas que saco los temas son porque mucha gente me lo pide este tema me lo pidió una persona que por muchos años me piden temas y todavía tengo muchos temas que voy a hacer que no había sido mamá o sea, no vengan a hacer problemas donde no hay yo a todo mundo respeto yo lo que digo es porque son los temas que se tocan en mi canal y no vengan a hacer problemas yo soy una persona que a todo mundo le deseo a lo mejor para que Diosito me mande bendiciones porque yo yo sí tengo miedo a Dios yo le tengo temor a Dios por eso siempre trato de hacer las cosas bien que todo que todo marche bien no me gusta hacerle daño a nadie o sea, si estás en mi vida qué bueno y si no estás Diosito te bendiga este, te deseo lo mejor yo soy una persona a veces dicen las personas que eres una hipócrita una mala agradecida no mi Dios sabe que no lo soy porque gracias a Diosito tengo muchas bendiciones y Dios si yo me portara mal en la vida pues créeme que que me iría muy mal en la vida así que no creo yo vivo aquí siempre he tenido muchas bendiciones en mi casa claro que todo mundo tenemos problemas quien diga que no es mentira todos tenemos problemas de una cosa de otra cosa pero creo que Dios me ha mandado muchas bendiciones y yo no le hago daño a nadie yo a todo mundo le deseo lo mejor del mundo deseo muchas bendiciones a todo mundo para que todas esas bendiciones vengan hacia mi porque ustedes saben y se los he dicho uno es como la la cuenta del restaurante nadie nos vamos sin pagar así que yo no quiero hacer cosas malas para que el día de mañana vengan y me digan o me pasen cosas a mi no aunque ustedes no lo crean y muchas personitas no lo creen no creen en mi se les respeta de veras de todo corazón les deseo les deseo todo lo mejor del mundo pero yo soy una persona que a todo mundo le deseo lo mejor si me si alguien viene me humilla me dice sabes que yo te deseo lo mejor Diosito mío bendícele su corazón porque no soy ese tipo de personas vengativas no soy ese tipo de personas de desear el mal a nadie así que no vengan a hacer problemas aquí a mi canal de veras no vengan a tirar su veneno yo no soy de las personas de que que voy a hacer cuentas falsas para ir a echar a otros canales como vienen y lo hacen a mi canal y solo es una dos que siempre andan porque tengo tan bonitos comentarios de tanta gente linda que que me dicen que les sirvió la reflexión que gracias por haberlo hecho que yo soy un ángel que les motivo que yo les doy mucha alegría o sea que bueno me siento bien bien bendecida por tener tanta gente tan bonita pero si siempre viene una y dos y a mi no me vengan a amenazar o sea a mi no me vengan a amenazar porque es feo andar amenazando y andar apuntando es que tú eres esto tú eres lo otro es que eres una no si no me conoces por favor que la gente pueda decir miles de cosas porque por una cosita se hace un chisme la gente dice hecha y hecha no espero quien quiera conocerme a través de los años van a saber quién soy yo cómo soy y si no me quieren conocer pues se les respeta se les respeta o sea si se les respeta si no quieren venir a conocerme pues no hay ningún problema verdad pero solo recuerden mi Dios sabe que yo no he hecho mentiras mi Dios sabe que yo soy una mujer de buen corazón mi Dios sabe que todas las cosas lo he hecho bien y mi Dios sabe que a todo mundo le deseo lo mejor yo no soy una mujer vengativa yo no soy una mujer de andar tirando odio yo no soy una mujer de desearle el mal a nadie yo a todo mundo y mi Dios me esté escuchando todo mundo que Dios los bendiga que tengan tantas bendiciones en su vida porque todos nos merecemos no hay que meternos en la vida de los demás hay que respetar no lleven y traigan chismes respeten a todo mundo dejen que cada quien haga su trabajo que cada quien haga lo que realmente nos gusta y ya o sea déjense de andar trayendo y poniendo cosas que no son realmente porque saben una cosa allá está un lindo Dios y Dios todo lo mira y así que pues si creen en mí que bueno quédense a través del tiempo ustedes van a saber cómo soy yo si todavía no creen en mí porque mi Dios sabe lo que yo soy así que eso era lo que le quería decir yo Dios bendiga a todo mundo gracias por estar aquí y esas personitas que vienen y me echan cosas malas pues discúlpame tú me estás juzgando a mí y qué triste porque el día de mañana te pueden juzgar a ti y no porque te lo desee porque tú estás apuntando con el dedo y estás hablando cosas que ni siquiera que ni siquiera sabes o sea de esa persona si no conoces realmente a esa persona no la juzgues porque el día de mañana te pueden juzgar a ti así que pues las dejo porque me está sonando mi teléfono y échenle muchas ganas y al rato nos vamos a la pachanga hola hola cómo anda mi gente linda mi gente hermosa hoy es sábado está nubladito está lloviendo ojalá que no llueva más de rato para la pachanga aquí vine a la Marshall aquí me vine a ver con mi esposo porque vamos a comprar unas cositas y vamos a ir ahorita a comprar el regalo este y pues aquí estamos aquí está bien bonito nublado pero esperemos que no llueve para disfrutar esa hermosa pachanguita así que pues vamos a disfrutar que tengan un bonito sábado convivan con su gente hermosa convivan con la familia ustedes saben que la convivencia familiar es algo muy bonito así que disfruten si se quedan en su casita igual disfruten con su familia háganse unas palomitas miren una película una buena comidita y disfruten ahí y si se quieren salir a pasear salganse a pasear que nada los detenga porque ustedes saben que hay que disfrutar este día como si fuera el último así que tengan un sabadito muy bonito y aquí estamos al pendiente porque ustedes van a ir conmigo a la pachanga y andamos aquí en la marcha vamos a ver a ver a ver que hallamos aquí no amor aquí muy bonitos muebles hermosos miren ese sillón que fuera gris me lo llevo miren mira ese que bonito da el jueguito de jardín pero verde no es verde los tapetes los tapetes mira esos que bonitos para el baño ahí están los cojines de peluche vamos allá amor en la orilla hola hola buenas tardes como están pues aquí ya ya nos emperifollamos y vamos a la pachanga vamos a a este a convivir un ratito a pasarla bien hoy es sabadito y pues espero que estén pasando un bonito sábado mucho calor mucho calor pero pues es parte de la naturaleza así que así como recibimos el calorcito el frío este el solecito la sombrita pues hay que hay que aceptar de todo pues muchas gracias aquí estoy nuevamente este mi hija me planchó mi pelo no sé cómo se me vaya cómo se me vaya a ver no sé ahorita ahorita me lo veo un poquito como un poquito esponjadillo pero no sí sí está bien aquí está mi esposo hola mi amor cómo estás bien bien aquí ya nos vamos de rol de rol vamos a pulir el guarache para bailar sí dice vámonos y pues así que aquí vamos vamos a va a pasar mi esposo a comprar cerveza también va a ir malena así que pues a ver si bailamos un rato a mover el guarache y pues aquí estoy ahí traigo mis uñas muy muy rosas y pues me gustó el color porque casi nunca las tengo pintadas y ahora me resalta mucho mucho el color pero sí me gusta el rosa y pues aquí vamos así que ustedes van con nosotros a la pachanga que tengan un bonito sabadito y vámonos a pasarla bien así que ustedes van vámonos a la pachanga hola buenas tardes pues aquí estamos ya estamos aquí en la fiesta y pues aquí vamos a esperar a Malena a ver si viene va a venir y pues aquí estoy con unas amigas miren hermosas que bonita la decoración miren que bonita decoración bien bonita de la bella y la bestia y pues se mira bien coqueto y aquí ahorita le voy a tomar a la que cumpleaños a Yanay está hermosa y pues aquí está mi amiga Gris ¿cómo estás Gris? bien aquí con el sol todavía todavía ya mero se va ya mero se va ya mero y aquí también está mi amiga Gaby hola Gaby ¿cómo estás? y su hija hermosa y pues aquí vamos a seguir aquí este aquí están los niños en el en el brincolín están brincando y pues aquí vamos Yanay ven Yanay miren que bonita Yanay hola Yanay no quiere ahora hola siempre le gusta mucho salir y ahora no quiere salir pero pues aquí estamos así que disfruten el bello sabadito miren hermosuras aquí vamos a disfrutar miren que rico es carne con barbecue elote puré de papa y espagueti así que provechito para todas las personas que estén comiendo y pues vamos a disfrutar aquí de esta fiesta tan bonita pues aquí acabamos de comer miren aquí está mi amiga Carmen ¿se acuerdan de mi amiga Carmen? hola hicimos el tag de las amigas aquí está su hija Stephanie hola ¿cómo estás Stephanie? muy bien gracias por venir siempre muchas gracias ellas son bien buenas amigas y miren qué rica comida ¿quién la hizo Carmen? yo Carmen ay miren nomás ay ¿qué más quieres papá? es brisket es brisket con barbecue ¿verdad? sí con barbecue ay aquí está Brianna ¿cómo estás Brianna? bien bien qué guapa es suave tienes mucho calor ¿verdad? sí y miren hermosas aquí vamos a ver la decoración qué bonita miren miren la foto miren ella es este Janay miren él es su papá miren qué bonitos los arreglos miren nomás hermosas qué hermosas fotos bien bonitas y los arreglos miren esa foto también bien bonita muy bonita decoración las flores y aquí está y aquí está toda la gente y pues y pues aquí seguimos disfrutando así y pues aquí seguimos hermosuras miren aquí está mi amiga Vero hola Vero ¿cómo estás? bien bien aquí andamos y aquí el señor Lorenzo que en la otra vez le mandaron saludos le mandaron saludos y que ya tiene una fan después le digo el nombre pero sí le mandaron saludos gracias así que pues aquí están y pues muchos saluditos son de San Luis así que un saludito a toda la gente de San Luis arriba San Luis arriba y arriba que Monterrey no volvieron también pero San Luis Potosí no conozco pero me gustaría ir muy bonito ¿de mero mero San Luis? ¿de mero mero San Luis o? hay mucha tuna ¿eh? hay mucha tuna o dice el señor que hay mucha tuna pues vamos a comer tuna ¿eh? son muy saludables o muy saludables yo soy de un pueblito que se llama Villa Juárez ¿Villa Juárez? San Luis Potosí ¿y usted de mero San Luis o de mero San Luis? no soy de un ranchillo ah ok es un ranchillo también es un ranchillo es un ranchillo ¿y qué onda pero vas a bailar o qué? sí aunque me duele la cintura pero ahí me compongo a lo mejor y se me calienta la jadera así que muchos saluditos para la gente de San Luis Potosí y también para la gente de Monterrey, Nuevo León y pues aquí seguimos que ahorita empieza el baile y claro que sí vamos a mover el huarache porque venimos a bailar hola hermosuras pues ¿cómo andan? aquí seguimos oigan y ¿quién creen? les voy a presentar a una amiga de es una hija de una amiga mía pero ella dice que tiene un canal en YouTube de maquillaje y ella va a dar su canal por si alguien la quiere seguir se maquilla preciosa así que aquí se las voy a presentar hola hermosa ¿cómo estás? hola muy bien miren nomás miren qué bonito maquillaje se hace de ella y ella les va a dejar el link de su canal así que dinos hermosa ¿cuál es tu link? es Adriana y da y haces puro maquillaje no es diferente hago diferentes videos de todo de todo ah ok pues ya saben hermosura síganla aquí a esta preciosura muy bonito que se maquilla y síganla por favor hay que apoyarla y pues aquí seguimos todavía no empieza el baile pero ahorita que empieza el baile ya vamos a empezar a bailar así que aquí seguimos me grabaste Carmen ¡Gracias! ¿Cómo hemos de conocernos? Como... 18 años Como 18 años, y apenas me encontré aquí y es mi seguidora, o sea, ¡guau! Así que si quieres mandar un un saludito, Hermesura Pues sí, para toda mi gente de Matehuala ¡Ah! Ella es de Matehuala, arriba Matehuala Y muchos saluditos, ¿eh? Y gracias por tu apoyo, ¿ok? Y aquí sigue mi amiga, ¿eh? Véanla, síguela porque dice cosas muy bonitas ¿Si te gusta, amiga? Ah, bueno, pues muchas gracias y pues aquí aquí seguimos, aquí sigue mi amiga Gris, ¿qué onda, Gris? Hola, Nancy, aquí andamos con los nietos ¿Qué hice? Andamos batallando con los nietos ¡Ah! Ya anda para allá y para acá Ya, ya hice mi ejercicio del día Pues solo la ven más despeinada Ando despeinada, ya, ya no ando peinada Amiga, andas con el pelo suelto Ando con el pelo suelto Y voy a traer el pelo suelto Y pues aquí seguimos Vamos, no, baile, amiga No, pues está la música Pero no se animan a bailar No, ahorita yo creo más al rato No, es que no traje el guarache por eso Y pues aquí seguimos, hermosuras Y pues Ok Hola, Yanei Hola No pierdes Yanei Yanei Ok Ay, qué hermosa foto Tienen una gelatina Qué rica gelatina ¿Tú la hiciste? Ay No hombre, Carmen, de veras Una estuche de monerías, eh Muchísimas Muchísimas Qué bonita diadema Yo quiero una diadema Espérame, mi amor Yanei Estas hermosuras dicen que ellas sí quieren salir en el YouTube, ¿verdad? Ellas dijeron que sí quieren salir Hola, hola ¿Cómo están? Ellas fueron las que salieron el otra vez ¿Se acuerdan de la pachanga? Que anduvieron baile y baile Ahora no van a bailar Claro ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Prima! Estas son las mañanilas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, ya le despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Miren hermosuras, aquí vamos a comer este delicioso pastel, una gelatina y una fresa con chocolate, que rico se ve, provechito. Hola, buenas noches, pues ya venimos de La Pachanga, pues quiero que sepan que tenía mucho tiempo de no ver a unas amigas años. Y la verdad, pues entre plática y plática, pues no bailamos, así que estuvo muy bueno la plática, platicamos desde cuando nuestros hijos estaban chiquititos. Y pues muchos saludos a mi amiga, es María Guadalupe, le digo es Lupe, dice no soy María, pues él es María Guadalupe, o sea eres Lupe. Así que muchos saluditos amiga, me dio mucho gusto volver a verte y es mi seguidora, yo ni sabía, y su hija también. Así que pues me encontré a mucha gente muy bonita y pues ya vamos mi esposo y yo. Son las, ¿qué van a ser? ¿Las once? Once y media. Once y media, así que cenamos muy rico, muy rica la cena, está un poquito caloroso el tiempo, pero no la pasamos bien padre. Entonces cenamos, este, y bien rico el pastel, unas fresas con chocolate, todo muy rico. Gracias Fanny por habernos invitado, tu hija preciosa y muy bonita la fiesta, muy rica comida, todo muy bonito organizado, muy bonita la decoración, todo le salió muy bonito. Me encantó, muchas gracias por invitarnos y gracias por tomarnos en cuenta. Y pues ahorita ya vamos a casita, vamos a descansar un ratito, un ratito porque mañana nos vamos a ir de pata de perro. Queremos ir al pulgón, queremos ir a la pulga, pero no sabemos por qué pues también a veces el dominguito hay que descansar, porque pues mi esposo también trabaja bien duro y hay que descansar. Yo también trabajo en la casa y a veces queremos agarrar el domingo así estar acostados descansando, pero si se nos pega la loquera, nos vamos para donde apunta el huarache. Así que muchas gracias por haber estado este sabadito aquí con nosotros, gracias por seguir aquí en este canal y pues muchas gracias por tanto cariño. Así que, ¿cuál es la frase? Todas ya se la saben, la vida es bella y más porque ustedes están en ellas. Buenas noches, que sueñen con los angelitos y nos vemos en el próximo vlog. Bye.